¿Cómo elevaron son per bien? ¡El orto! No sabía qué decir y dije eso. No creo que vean el stream entero, porque deben sacar los mejores clips. Uy, atención, la contra iniciación. Ahí vean Infiniti's, por amigos míos, está con todo. Puede ser... ¡Oh, no, no! ¡Espera que abra! ¡Ahí está el clima chaval! ¡Qué rica! Cuatro personas se vienen para el caer central. Muy buena división de las arenas de parte de Cody. Primera sangre que se termina llevando en este momento, White Lotus. Quieren robar, ¿eh? Quieren robar, ¿qué? Quieren robar, ¿qué? Quieren robar, ¿qué? Se viene la play de Haru, ¿eh? Haru que conecta la... ¡Lo robó, weón! ¡Lo robó, weón! ¡Lo hice de tu madre! En la parte superior del mapa, All Knights quiere sangre. All Knights quiere la primera kill. Es el dive más indecente que acabo de ver, pero les va a salir bien. Sí, porque cayó Lexa. Se demoraron un poquito. La extensión con la iniciación por parte de Isurus. Puede pasar el trapo. Viene la definitiva por parte del Taric. Ya se llevaron sin problemas a Warangelus. Cayó el junguero del tiburón. ¡Oh, qué hermoso lo de Cerito! ¡No por Dios! ¡Es un genio Cerito! ¡Planta! ¡Salto! ¡Cadena! ¡Flash! ¡Salto! ¡Flash! ¡Cadena! Se pone a baquear un desgraciado. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Es un genio! ¡No lo cambien más! ¡Le salió perfecto la play! Bueno, cuidado que Xen quiere buscar la kill sobre Sotheby. Impecable... Bueno, impecable las pelotas. ¡Pelea, pelea, pelea! ¡Al fin, al fin! ¡Quién quiere llegar todo! Un Fiat, un TP. Están llegando todos. Se armó el quilombo. Estamos aquí presentes para ver la primera kill. ¡Para ver la primera sangre! ¡No pasó nada! ¡Vamos TP! ¡No pasó nada, weón! ¿Están boñando? ¡You are fucking kidding me dude! Estaban esperando que llegue Greal, weón. ¡Uy! ¡Quedó un 22! ¡Me caía la caca, eh! Sí, a mí, weón. Pusieron en portada al Yeti, weón. ¡Qué mamón! ¡Alabé! ¡Pinche Yeti, weón! ¡Alabé! ¡Mamadorcísimo, weón! ¡Dómenme una pinche foto con el brazo! Como que no me doy ni madre de cuenta, weón. Ayer tuvimos una partida muy loca. Sí. Pero bueno, todas las partidas son importantes para nosotros, en realidad. porque cuando un equipo gana, otro equipo pierde. No sabía qué decir y dije eso. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Haz el rey molla! ¡Que lleno de la vida, weón! Viene la descarga de las profundidades, lo van a levantar a no bueno Samx. ¡A no bueno Samx! El Auxilius que medio ahí, petón, pero al menos le pone onda, el único. Los weones que hacen el video de mira a mamá sin mano después viendo el veo de esta weá. Oh, putas. No nos pongan, porfa. ¿Qué deben pensar? Igual no sé cómo harán esas weá, no creo que vean el stream entero. Bueno, deben sacar los mejores clips. O la onda, las más, ¿viste? ¿Cómo lo vea ese matcher más tarde? Eh, qué sé yo, boludo. ¿Qué tal? Excelente. Gracias. ¿Mundo contra Atrox? Sí. Qué sé yo. ¿La verdad? Qué sé yo. Te amo. Es el primer momento en que te vi. No mirada. Saludos para mi rabá. Saludos para la mamá del rugby también. Puede responder esta jugada. El cabezazo que logra llevarse la torreta junto con el daño que puede hacer un sil... Miralo, miralo como elevaron a un per bien. ¡El orto! ¡Ay, dios! No sirvió de nada el poni. Ay, amigo, estoy re contento, chabón No es más que me toca, recién me acabo de dar cuenta ¡Vamos!